Hola y saludos a los visitantes y suscriptores del canal. Hoy hablaremos de lo que muchos historiadores consideran el entierro más grande de la época en la República de Cuba. ¡Comencemos! Máximo Gómez Báez, conocido como el Generalísimo, había desafiado la muerte en unos 235 combates sin sufrir más que dos heridas. Frustrado en su sueño de libertad y rechazando tajantemente la presidencia de la República en La Paz, se erigió como un factor de unidad y equilibrio. Otro detalle interesante de Máximo Gómez era que no había aceptado la paga que le correspondía como mayor general. Desgastado por los años de guerra y el duro y largo peregrinar, las privaciones, las largas cabalgatas, la pérdida de varios hijos y la separación de la familia, en mayo de 1905 partió desde la capital hasta el oriente para descansar junto a su hijo Máximo y aprovechar el viaje para promover la candidatura presidencial de Emilio Núñez. Acompañado por el pueblo, el general fue despedido en la terminal ubicada donde actualmente se encuentra el Capitolio y en cada estación donde llegaba lo esperaban para ver al hombre de audacia desmedida, al gran estratega militar. Sus viejos compañeros de armas los recibían y escoltaban hasta la nueva partida. En Santiago de Cuba, enfermo gravemente de una septicemia generalizada que comenzó por una lesión en la mano, el doctor José Pareda, su médico de cabecera, le indicó su traslado a la capital, a la casa de la calle Galeano que el pueblo le regaló, a donde llegó el 8 de junio. Durante el trayecto, en un tren especial, le fueron practicadas dos cirugías. Lo acompañaban sus familiares, los doctores Pareda, Guimerá y Martínez Ferrer, una enfermera y los generales del Ejército Libertador, valiente y no darse. El día 12 por la noche, en la residencia que le alquiló el gobierno en Quinta Esquina a B, Vedado, ya en estado de gravedad extrema, le dijo al general Emilio Núñez, se te va tu amigo. Ante el llanto de este, el mambí tuvo fuerzas para consolarlo. El 17 por la mañana, algunos funcionarios le preguntan si estima oportuna la visita de Estrada Palma y da su última orden. Los reclamo, si estoy muerto, enterradme caballeros. La muchedumbre se acercaba a la casa para inquirir por el estado de salud de Gómez. A las 6 de la tarde del 17 de junio de 1905, Cuba perdió, a la edad de 69 años, al generalísimo Máximo Gómez Váez. El Dr. Pareda dio la noticia de la muerte del general. La noticia corrió de boca en boca, enlutando los corazones de quienes veían en el viejo guerrero la encarnación del valor y las virtudes cívicas. El cadáver fue medido y los escultores Fernando Adelantado y Miguel Meleros hicieron dos mascarillas mortuorias. El Senado declaró luto nacional para los días 18, 19 y 20 de junio y estableció que los cuerpos armados guardaran duelo oficial durante nueve días. Las honras fúnebres tuvieron carácter nacional y se dispuso de 15 mil pesos para los gastos del sepelio. El cuerpo embalsamado se veló en el Salón Rojo del Palacio Presidencial, en un ataúd cubierto por las banderas de Cuba y Santo Domingo. Se le tributaron las honras correspondientes a un presidente de la república. Estrada Palma dio a conocer una proclama que culmina. Toda la nación está de duelo y estando todos identificados con el mismo sentimiento de pesar profundo, el gobierno no necesita estimularlo para que sea universal. De un extremo a otro de la isla, el espontáneo testimonio público y privado y de intenso dolor. Cuba quedó paralizada. Pedro Enríquez Ureña, testigo de los hechos, escribiría. Estaba prohibido hacer música y no se oía vibrar un piano ni sonar uno de los muchos fonógrafos de La Habana. Cada media hora durante tres días disparaba el cañón de la fortaleza de la cabaña y cada hora dañían las campanas de los templos. Cerrados los teatros, las oficinas, los establecimientos, ofrecían las calles llenas de colgaduras negras y banderas enlutadas, un aspecto extraño con las multitudes que discurrían convergiendo hacia el palacio. A las 3 de la tarde del martes 20 de junio, al toque de 21 cañonazos, salió el cortejo fúnebre hacia el cementerio de Colón, con centenares de ofrendas florales. Hasta ese momento no se había visto en Cuba un sepelio más grande. La multitud quiere llevar el cadáver en hombros. Sus cornetas José Cruz y Juan Barrena tocan silencio. Y los generales Mambices, Bernabé, Bosa, Emilio Núñez, Pedro Díaz y Javier de la Vega depositaron el ataúd en la fosa sin despedida de duelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!